Hola, hola, hola Bueno, vamos a hacer un ensayo sin luz, ¿listo? ¡Esto! Vamos a hacer un ensayo a la cuesta de tres ¡Uno, dos, tres! ¡Casco, dos, tres! Ahora sí vamos a hacerlo con ganas ¡Uno, dos, tres! ¡Casco, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Otro, otro, otro! ¡Cuki, por acá! Bueno, este con ganas todavía ¡Uno, dos, tres! ¡Casco, dos, tres! ¿Casco, dos, tres? Bueno, vamos a recordar entonces a las personas que apoyan y hacen posible este festival Los patrocinadores oficiales de San Cusco Pes quienes han creído en este festival y aportan para que podamos realizarlo Bueno, voy a mencionar algunos de nuestros patrocinadores como TNN, Ferretería La Rusa, ONG La Red, Industria de Harina, Curua, Web Cluster Atracaba, aquí en la tarde, PSC Televisión Pichirilo, colectivo Pichirilo, muestra Baterías, Baterías Muñoz Radio Musical, Gal, Gal, Decan World El Tremor, Panera, Huerta Rebelde, Guayacaba, Producciones Escuela de Derechos Humanos y Participación en la Universidad de Italia Nuestra Radio Online, Rústalea Curua Guía por el Ambiente, Innovación Publicidad de Río, Revolución Animal Talento Humano, Tampico Films Curua del Lago Alcantía Municipal La Casa de Todos, por supuesto Bueno, yo toda la noche les he invitado a descargar una aplicación ¿Listo? ¿Cómo han llamado la aplicación? Entonces, tengo un jueguito, tengo un jueguito Instagram, no, esta la tenemos todos y todas Entonces, va a ser un jueguito y posiblemente la que haya llamado el premio porque ustedes no me hacen caso Entonces, el que tenga instalado en su celular la aplicación Pestra, a la cuenta de 5 se lleva un regalito de Cápsula Corp que es una tecla de tatuajes a la cuenta de 5 que es uno que tenga la aplicación Pestra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!